...exposición sobre un tema tan interesante como sea el tema del patrimonio cultural y material. Bien, vamos a dar paso a la sexta comunicación, son doce en total, con lo cual casi ya nos encontramos en el Ecuador. Y la sexta comunicación corre a cargo de Esther Prieto, de la Universidad de Sevilla, y el título de su ponencia, de su comunicación, es Las conexiones artísticas entre Extremadura y el continente americano durante la Edad Moderna. Muchas gracias, Esther, por estar aquí. Bien, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, de igual manera que han hecho mis compañeros, quisiera comenzar esta ponencia breve que vamos a tener, dando las gracias, por supuesto, a los doctores Díaz, Morán y Vázquez, directores y coordinadores de esta quinta edición ya, de este magnífico congreso, y por supuesto a todo el personal de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, así como todo el personal técnico que está haciendo esta gestión para que podamos estar de manera virtual y presencial en esta tarde. Y, bueno, por supuesto, por contar conmigo y con mi propuesta de investigación, así que reitero nuevamente mis agradecimientos. Bien, estamos en un enclave magnífico, entonces, aunque no sea muy fiel a mi estilo, pero dado a la brevura que tenemos del tiempo, voy a proceder a leer la intervención, porque confieso que uno de mis pecados es un poco la incontinencia verbal, dado el ámbito en el que nos encontramos, así que para no perder tiempo voy a centrarme en esta lectura. La circulación de obras artísticas, el traslado de artistas y el intercambio cultural en la amplitud de sus conceptos e interpretaciones desarrollados entre la península y los territorios americanos, tuvo una gran constancia y frecuencia a lo largo de la Edad Moderna, de manera recíproca y bilateral, tanto a través de los viajes de ida como en ese tornaviaje o travesía de vuelta. A lo largo de ese tránsito que permitió la conexión entre ambos continentes a través del Océano Atlántico, fueron variados y diversos los elementos, objetos, mercancías y pasajeros que se incluyeron en los navíos que conformaban la carrera de Indias, el sistema comercial por el cual se regía la unión entre los virreinatos americanos y el viejo continente, con Sevilla a la cabeza como puerta y puerto de Indias, si bien, como bien sabemos, Cádiz acabaría ganándole el pulso con el paso del tiempo como esa metrópolis que centraba el comercio y el mercado con el nuevo mundo. Desde el punto de vista de la historia cultural y de la cultura visual, nos encontramos con este intercambio de modelos estéticos, devociones, iconografías, ideas, piezas culturales y obras artísticas en sí mismas, así como los propios creadores, artefactos y agentes que posibilitaron el establecimiento de un imaginario cultural que aunaba lo local junto a lo global. Si nosotros nos centramos en los motivos por los cuales los artistas, incluyendo entre ellos a su magnífica decencia del término, tanto a pintores como a escultores, plateros, arquitectos, etc., por los cuales viajaron hacia esa América en los siglos XVI y XVII, los motivos de su traslado son variados y diversos, ya que hay artífices que se trasladaron formando parte de expediciones y de embajadas, otros que conformaron los séquitos de personales de virreyes y obispos, también nos encontramos con los que se trasladaron con la comisión o encargo específico para realizar algo en el suelo americano, o bien también con los creadores que se desplazaron con la motivación de poder alcanzar un futuro mejor y mayor riqueza que lo que podían obtener en la península. La gran problemática para poder investigar en torno a estos artistas viajeros es, en muchos casos, la escasez de noticias documentales para poder establecer sus perfiles biográficos, así como la producción ejecutada tanto en la península como en territorios americanos. Y una de las fuentes fundamentales que tenemos para conocer un poquito a estos personajes son las licencias de pasajeros a Indias. Ese documento que podemos equiparar a nuestros pasaportes habituales, ese documento en el cual el súbdito de la corona española podía trasladarse hacia las Indias y en él se recogía tanto su nombre, su dedicación, su familia, etc. Por tanto, es muy interesante toda esta documentación que se custodia hoy en día en el Archivo General de Indias y también parte de ellos están publicados en los catálogos de pasajeros a Indias, sobre todo en la parte del siglo XVI. El número de extremeños y de extremeñas que se afincó en las Indias durante la Edad Moderna es numeroso y entre ellos nos encontramos con los datos de diferentes artistas, algunos de ellos muy conocidos, como los que podemos tener en pantalla, que les paso muy rápido, como es el caso de Francisco Becerra, Alonso Pablos, Jerónimo Hernández, Martín Castillas, todos ellos que participan en las construcciones de grandes hitos de esa primera arquitectura virreinal, como son las catedrales de México, de Puebla, de Guadalajara, conventos dominicos, conventos franciscanos. También tenemos ya en el siglo XVII la figura de Juan Gómez de Transmonte con esta vista, que yo creo que por todos es ampliamente conocida. Pero sí me gustaría centrarme hoy, en este ratito que tenemos, en algunos artistas no tan conocidos, extremeños, que se trasladan a América. Entonces, uno de estos casos es concretamente un testimonio que les comparto inédito, el testimonio de Isidoro de León, natural de esta villa en la que nos encontramos, de la Puebla de Guadalupe, y es que en 1546, en el Archivo General de Indias, nos encontramos con una real cédula que estaba dirigida a esos oficiales de la Casa de la Contratación para que se entregara a Juan de León, hermano de Isidoro, los bienes que habían quedado tras su muerte. Claro, y ahí se especifica que esta persona que había fallecido era nada más y nada menos que un pintor que estaba establecido en Guatemala. Por tanto, tenemos un testimonio muy interesante y primigenio de este artista extremeño que se va a fincar en este territorio. También nos encontramos con casos, estos documentados, en el catálogo de pasajeros a Indias, como los de Alonso Durán y Pedro Martín, ambos dos que se trasladan en 1557 a territorio americano. El primero procedía de Villanueva de la Serena, va a viajar a Nicaragua en compañía de ese obispo, de este territorio, y también tenemos el caso de Pedro Martín, que también va a viajar hacia Guatemala, al igual que el primer artista que hemos mencionado, en su caso como criado del licenciado Carrasco. También, un poquito si nos vamos más adelante y volvemos a ese archivo general de Indias, entre 1582 y 1585 nos encontramos con el testimonio de Pedro González, un pintor natural de Llerena, el cual hemos presentado en otros trabajos de manera inédita también, que en estos años se conserva diferente documentación acerca de sus viajes, hacia su intención de viaje hacia la Nueva España. Nos encontramos con licencias de ida, ya no solamente viajaba el solo, viajaba también su familia, una serie de oficiales, se le da un permiso para portar armas, por tanto, tenemos un testimonio más de un artista extremeño que se traslada hacia, en este caso, lo que será el Virreinato de la Nueva España. Seguimos un poquito más adelante, tenemos también el caso de entalladores, como puede ser Francisco de la Cruz, originario de Plasencia, quien viajará en 1553 para la zona del Perú, y a este sí que tenemos ese dato de que se le documenta trabajando en Perú, porque una de las problemáticas, como ya comentaba, es estos artistas, ¿qué pasa con ellos? Sabemos que viajan para allá, pero ¿qué pasa? Entonces, en el caso de este entallador, sí sabemos algo de información, pero como el tiempo es breve y ya me estoy pasando un poquito, voy a adelantar, porque las relaciones culturales no solamente existían con ese traslado de artistas que viajan presencialmente hacia esos territorios. Otro caso muy interesante de esa impronta cultural que va a tener Extremadura en todo lo que va a conformar las Indias es gracias al mercado artístico. Este mercado artístico que se va a desarrollar entre el viejo continente y el nuevo mundo a lo largo del propio, de 1592 aproximadamente, casi en tiempos muy primigenios, hasta bien entrado la actualidad en la que estamos. Y, por ejemplo, pues tienen ustedes en pantalla un ejemplo muy interesante, una pintura realizada por Luis de Morales, natural de Badajoz, una virgen enseñando a leer al niño, la cual forma parte hoy en día del Museo de San Carlos, de la Ciudad de México, y en su momento formó parte de la Academia de San Carlos, una institución ilustrada, neoclásica, de esa formación de las bellas artes en la capital de este virreinato. Por tanto, tenemos esta obra documentada ya desde el siglo XIX, pero, por tanto, una prueba de la existencia de ese gusto por la pintura hispánica, sobre todo del siglo XVI y del siglo XVII, en el ámbito americano. Pero, si nos trasladamos a la época contemporánea en la que estamos trabajando, de estos artistas del siglo XVI y del siglo XVII, también vamos a obtener esos testimonios de la existencia de un comercio artístico y de un comercio cultural. Y uno de los grandes representantes es, sin duda, Francisco de Zurbarán. Evidentemente, estamos en Guadalupe, aquí al ladito lo tenemos, mañana algunos de nosotros podremos disfrutar de uno de los grandes conjuntos de este artista, artista ampliamente conocido, es uno de los grandes nombres de esa escuela pictórica española del siglo de oro. Y, aparte de los numerosísimos encargos que tuvo a lo largo de toda la península, tanto en la Sevilla en la que residió, Zurbarán, sabemos, procede de Fuente de Cantos, pero se va a establecer en Sevilla. Aparte de todos esos encargos en el ámbito andaluz, también se trasladará a la capital y participará de una manera muy activa en el mercado americano, ayudado, por supuesto, de su fecundo y fructífero obrador. Algunas de las obras que hoy en día y en su momento llegaron hacia territorios americanos son obras tanto aisladas como la que tenemos en pantalla, esa magnífica cena de Maús que estaba situada en la iglesia de San Agustín, de la capital novohispana, pero también, lo más importante, van a ser series pictóricas tanto de temáticas profanas como de temáticas religiosas, como pueden ser los padres fundadores de las órdenes religiosas, los apostolados, los ángeles y arcángeles, hijos de Jacob, en fin, un grandísimo imaginario que va a trasladar tanto este maestro, pero, como insisto, ayudado y en colaboración de su propio taller. Y, bueno, para concluir ya esta brevísima exposición, podemos afirmar que el traslado de artistas, en este caso concreto de artistas extremeños, y la circulación de objetos culturales hacia el continente americano a los largos de los siglos XVI y XVII, fue algo constante y habitual, motivado tanto por la demanda de obras artísticas en los territorios americanos, como por el interés de artífices de poder ejercer su arte en estos dominios. La llegada de estos creadores permitió sentar las bases de las escuelas artísticas virreinales en zonas como la Ciudad de México, Puebla, Lima, Cuzco o Quito, principalmente. También esta arribada posibilitó que las tendencias artísticas desarrolladas en Italia, Flandes y España a lo largo del 500 y del 600 pudieran ser difundidas en los virreinatos, las cuales, junto con elementos propiamente indianos y el gusto estético de la sociedad allí establecida, dieron como resultado un imaginario cultural de gran riqueza y un arte único, fruto de lo que hoy podríamos considerar o definir como globalización. Muchas gracias.